Reflexiones, reuniones, autocrítica, entre solo jugadores, técnicos con jugadores, dirigentes con jugadores y hoy estuvieron todos, todos reunidos, toda la cúpula directiva, buscan dar tranquilidad a este momento tenso que se vive en Barcelona, producto de cuatro fechas que no se ganan, que no se juega bien y en el que incluso se comieron una goleada en su propia espada. El pancho de los partidos será el sábado contra Deportivo Quito, Lucho Caicedo está recuperado, Roswell Oyola y Michael Jackson Quiñones en duda, ojo, Roswell Oyola y Michael Jackson Quiñones en duda, Campos estará listo pero para unos 30 o 45 días más, así que eso de que en una semana se baja del avión y a la cancha, eso no es preciso. El equipo de reservas de Barcelona viajó hacia la ciudad de Azogues para protagonizar la noche guacamaya. Bueno, vamos con declaraciones de la gente del Barcelona, se vienen cambios en el equipo contra el Quito. Sí, va a servir siempre eso, conversar va a ser siempre bueno, tratar de conversar para bienestar del equipo, el grupo va a ser importante, ahora nosotros esperamos salir de esto y bueno, comenzar a sumar que es lo que más se quiere. Nosotros trataremos de sumar y que es lo que necesitamos recuperar, puntos en lo local y bueno, después veremos lo internacional. Hemos seguido muchos puntos, creo que hemos venido pasando por un mal momento, pero creo que son cosas del fútbol que hay que levantar, el grupo está más unido que nunca para poder salir adelante. Primeramente hay que hacerse una autocrítica cada uno de nosotros, pensar en lo que estamos haciendo mal y creo que lo más importante va a ser el gran grupo que tenemos y para poder sacar adelante.